Recuerdan los dos pollitos Que de pollito pues les dije que iban a ser padrote Ahí es donde pueden ver la clase El bingo, él está disponible Él necesita irse a probarse Para ver si es que transmite pues Cambio este aún tiene ciertos caracteres En lo que es la pelea Y pues hay que ser sincero Necesito mejorarlo aún Así que la descendencia de este es lo que me va a permitir Y este está para cualquiera Qué belleza Amor No, 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 no.